¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los están intentando extorsionar por un ransomware. Y también otra de que sucedió el mayor robo que ha existido en la historia de las DEFIs. Se robaron 611 millones de dólares. Entonces, vamos a platicar. Estuvimos ahí, estuve revisando algunos artículos, qué es lo que sucedió, qué es lo que está pasando, qué es lo que ha pasado al día de hoy, porque me parece que eso sucedió hace 3 días. Entonces, empecé a investigar un poco, no sabía absolutamente nada de la red de Ethereum, ni cómo funcionaban los contratos, ni cómo funcionaban los protocolos, pero pues intenté leer y les voy a explicar exactamente en dónde está la vulnerabilidad que explotaba. ¡Guau! ¿Cuántos millones de dólares dijiste? 611 millones de dólares. 611. ¿Sabe usted cuántos bolillos es eso? ¿Te acuerdas cuando los convertíamos a bolillos? ¿Cómo se llama? ¿Los montos robados? 611. Pues no sé cuántos bolillos, pero ¿cuántas vidas? A lo mejor unas 3 o 4, ¿no? Para vivir bien. Exactamente, sí. Y antes de comenzar, también tenemos por acá a, no sé si Alina ya esté con nosotros. ¿Tú qué dices? ¿Ya llegó o tenemos que tocarle? No, yo en unos momentos nos acompaño y estoy con ustedes en unos momentos. Muy bien, aquí está Alina ya con nosotros. Bienvenida. Pues sí, ya estamos entonces listos para comenzar. Y pues quieres arrancarte con, bueno, yo creo que lo prudente sería irnos a la cortinilla, ¿cierto? La cortinilla, exactamente. Entonces, vamos a ver cómo le hacemos para darle clic. La base de datos de podcast ha sido actualizada. Creadores digitales. Hacking y tecnología sin voz. Hacking y tech sin voz. Y como ya les dijo Alina, díganos, coméntenos qué eslogan nos sugieren para cambiarlo, para que ya no sea ese eslogan sin voz. Porque es difícil decir bots, ¿no? No sé, suena como a trabalenguas, digan ustedes. Pues sí, tal vez se escucha diferente, ¿no? De bots, bots, boots, no sé. Ajá, bots. Pueden ser muchas cosas los significados, bots. Exactamente. A ver, dí el eslogan completo. Es hacking y tecnología sin bots. Ah, muy bien. Pero sí es difícil, ¿no? Como que cuesta trabajo decirlo. Más o menos. Yo igual. ¿Qué pasó, Alina? No, era que se oía igual. Es lo único que entré a decir. Pero sí, ya estamos cambiando el eslogan, así que ayúdenos. Oye, ¿cómo ves, este, cómo ves, Iram, el outfit que trae Alina hoy? Se ve bien, bien. Me gusta. Puede continuar los siguientes programas así. Perfecto. Muchísimas gracias. Ya no me gustó con ustedes. Claro que sí, Alina. Pues sí, Iram. Oye, cuéntanos entonces, ¿qué traes? ¿Qué noticia nos vas a platicar hoy? Bueno, vamos a empezar con la de Accenture, que apenas el grupo de ransomware Lockbit, que recordemos que Lockbit, el grupo de este grupo, tiene una historia. ¿Cuál es su historia? En algún momento empezó a atacar a muchísimas compañías. Después de atacarlas, decidió desaparecer, como muchísimos otros grupos lo han hecho. Oye, ¿y ellos desaparecieron y dejaron la llave? ¿La hicieron pública o desaparecieron y chitón? No, simplemente desaparecieron, dieron de baja todo su sistema, digamosle así, y ya. No sucedió como otros grupos de ransomware, que lo que hacen es, algunos han dado, han hecho públicamente la llave, y una vez que hacen públicamente la llave, pues las víctimas o los clientes, como ellos le llaman, pues pueden descargar esa llave, pueden insertarla en un software para descifrar toda la información. En este caso Lockbit no lo hizo, sino simplemente desapareció, que según yo recuerdo, Lockbit había sido el grupo de ransomware que había atacado a la Conducef. No, sí fue a Conducef, no, no fue a Conducef, a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, me parece. Ellos fueron los que atacaron a esa entidad, entonces filtraron información, pero pues después de eso desaparecieron. No, digamos que tuvieron la misma suerte que la Lotenía Nacional, muchas entidades del gobierno mexicano, pues han tenido esa suerte, que la sentí, que los grupos de ransomware desaparecen, y no es porque el gobierno de México vaya tras ellos, sino simplemente, pues hay otros intereses detrás de todo esto, y aparte la persecución que está haciendo el gobierno de Estados Unidos con este tipo de ataques. Entonces, ellos volvieron a aparecer hasta hace aproximadamente un mes, un poco más, un poco menos, fue como por el 12 o el 15 de julio, y una vez que ellos volvieron a aparecer bajo el nombre de Lockbit 2.0, comenzaron a atacar a muchísimas compañías. Yo hice un análisis, y ese análisis reflejó que aproximadamente 62, de 62 a 65 compañías, habían sido atacadas o estaban posteadas en el blog de Lockbit, de Lockbit, en al menos tres semanas. Entonces, estamos hablando de que es un grupo muy activo y muy poderoso. ¿Cómo entran a las organizaciones? Principalmente compran los accesos, ya sea accesos a la red interna, y a través de esos accesos, lo que hacen es simplemente hacer el deploy de todas sus herramientas de ransomware. Bueno, pues en este caso le tocó a Accenture. Hay otras compañías muy importantes que también han sido atacadas, pero pues la más reciente fue Accenture. Oye, Irán, y déjame decirte que yo apliqué una vez para Accenture, quería ser consultor allá, nos llegó la invitación para llevar la currícula y todo eso, y la gente de reclutamiento me trató muy bien, me recibieron muy bien, pero fíjate que no hice clic con el, ahora sí, como el Senior Engineer, o, no sé, ya sabes que son títulos nobiliarios todos en inglés para que nadie entienda qué chingados estos son. Y este, y literal me dijo, no, pues es que la verdad es que busco a alguien que tenga mejor presentación que tú. Entonces, me terminó bateando. Sí fue interesante ese golpe al ego en aquella ocasión, pero, pues bueno, o sea, se hizo la lucha de presentarse por allá. Me imagino que mejor presentación, tal vez, porque yo iba de traje, no digo, no llegué con shorts, ¿verdad? Mejor presentación, tal vez, quiso haber dicho más blanco, podría haber sido, no sé. Lo dejaré, lo dejaré en mi subconsciente, después te diré. Pero, pero pues qué mala leche que les hayan hecho esto ahora, ¿no? Pues yo creo que estábamos hablando de otros tiempos, ¿no? Que serán unos 50, 60 años, señor. Sí, en otra vida. Entonces, bueno, digamos que ya sucedió. Sí, son unas consultoras muy corporativas. De hecho, se conocen como las Bigport, que es Accenture, Deloitte, KPMG y Pricewaterhouse, ¿no? Ellos ofrecen muchísimos servicios, que también es algo importante que debemos de saber. Ofrecen servicios legales, ofrecen servicios financieros, ofrecen servicios de tecnología y ofrecen servicios de seguridad de la información. Esos son como sus cortes, los cuatro principales, ¿no? Entonces, un punto importante es de que ahorita Logbit dice que tiene muchísima información, que ellos estuvieron dentro de la red por mucho tiempo. Y aunque este tipo, estas Bigport pregonan que se deben de seguir las mejores, las metodologías internacionales y las mejores prácticas y muchísimas otras cosas. Y yo, por ejemplo, trabajo en Deloitte, sí, realmente es un ecosistema en el que es muy cerrado, en el que no puedes hacer muchas cosas, en el que tienes muchísimas restricciones, pero pues ahora vemos que aún así todavía hay una posibilidad de los atacantes de poder ingresar y extraer. Hasta el momento, pues no se ha dado a conocer exactamente cuál fue el impacto. De hecho, creo que se llegaron a comprometer 250 equipos o 2,000, no, 2,500 equipos dentro de la red de Accenture. No sabemos también a qué país pertenecen, pero pues el grupo de Logbit ha publicado aproximadamente, creo que son, bueno, más de 200 archivos que dicen que son archivos internos, pero no solamente son los archivos que ya han publicado, sino también ellos dicen que tienen archivos internos de otras compañías que están a la venta. Entonces, Accenture ya se pronunció, la noticia salió hace dos días, bueno, el Logbit lo anunció hace dos días, Accenture se pronunció el día de ayer, que sí, que sí fue víctima de un ransomware, pero ellos dicen que no hay mayor impacto, que simplemente pudieron recuperar la información de los backups y no pasó nada. Entonces, vamos a ver qué tanta información saca Logbit, de ellos, y esa es la noticia rápida que tenemos para ahora. Oye, Irán, pero entonces, en este caso, y creo que es casi en todos los casos en donde el ransomware te impacta, pues puede poner en venta tu información, y como tú eres una consultora que da servicios a terceros, pues seguramente esta información involucra a terceros, involucra a tus clientes, y de alguna manera sí impacta tu reputación de alguna forma, ¿no? Como consultora, creo que sí tiene alguna connotación negativa que sufras este tipo de ataque, ¿no? Mira, justamente estaba hablando de eso con Mohamed, de cuál es el impacto hasta este tipo de compañías, y me dice, la única razón es de que ellos son muy grandes, dice, por eso es que no los impacta tanto. Y aquí es algo que no concuerda mucho con lo que la gente o con lo que el mercado opina, porque si ellos están ofreciendo servicios de consultoría en seguridad de la información, ofrecen pentesting, ofrecen muchísimas cosas, o sea, ¿qué es lo que pregonan? Que internamente se sabe que no se hace porque casi siempre son machotes o utilizan herramientas de software libre porque nunca hay presupuesto, ¿no? Entonces, tú deberías de pensar cuando vas a contratar a una de estas compañías, ¿realmente ya están al nivel de que se requiere al día de hoy de la ciberseguridad? ¿O por qué? Porque hemos visto cómo han caído muchísimas empresas o consultoras a lo largo del tiempo que se habían apegado mucho al tema corporativo, mucho a los lineamientos, muchísimo a no vas a salir de esta línea, simplemente tú, consultor, vas a caminar por aquí y si te sales, todo está mal, ¿no? Y, bueno, llegaron ahorita las compañías, como llegaron las fintech, como los bancos que llegaron a cambiar todo el ecosistema, y, bueno, también los ataques han llegado a cambiar muchas cosas, que ahorita ya el tema corporativo yo creo que se debe de dejar de lado si no es simplemente meterte muchísimo más allá. Entonces, el impacto no sabemos cuál es. Realmente yo en las noticias no lo he visto, que por eso empecé a hablar con Mohamed. Le digo, ¿por qué no salen las noticias? O sea, yo no lo he visto más que en medios especializados en seguridad o en cuentas de Twitter, pero en otros medios nacionales o internacionales no. Y no digamos que es una empresa que no se conoce, sino son compañías o son firmas transnacionales que están en todos los continentes, que tienen millones de clientes. Entonces, así se quedan las cosas, sino simplemente ellos hacen una declaración y la mayoría de las empresas ven por el nombre, los contratan y ya. Así funciona el mercado, desafortunadamente. Sí. Entiendo que también si corren la voz, pues hay otros intereses, me imagino, de quienes las han contratado, ¿no? En realidad, pues, trabajan para las grandes empresas. No cualquiera contrata sus servicios. Entonces, podría ser hasta cierto punto un balazo en el pie, ¿no? El hacer pública o darle mucho eco a estas noticias, sobre todo en los canales mainstream, ¿no? No en los especializados, donde igual ya está en una de esas también tienes publicidad de este tipo de firmas, ¿no? Sí, claro. Puede suceder que tal vez alguna cadena o algún medio de comunicación los contrata para la auditoría y, pues, es un balazo en el pie, como tú dices, en el que si tú sacas una nota de ellos, pues, es como de, ah, ok, tú supuestamente cumples con muchas normas de seguridad o estás certificado. ¿Quién te certificó? Ah, pues, una de las Big Four. Y esa Big Four fue hackeada. Entonces, ahí es como mejor no digo nada. Pero, pues, así pasa. Así sucede. Sí, pero, y bueno, y también es un hecho y lo he visto también en muchos tuits acerca de ciberseguridad, este, Irán, en donde comentan que, pues, también es muy injusto reclamar a todos, ¿no? Un problema de ransomware. Porque, en realidad, pues, todos somos vulnerables a esto, ¿no? O sea, en realidad en algún momento te va a pasar y, pues, ahora sí que eres tan fuerte como tu eslabón más débil, ¿no? Como dicen por ahí. Entonces, por algún lado pueden entrar y te puede ocurrir. Entonces, he estado leyendo ese tipo de comentarios en la esfera de ciberseguridad en Twitter, por ejemplo, donde, pues, comentan que sí, pues, es muy injusto criticarlas a morir a las empresas que son infectadas con ransomware, ¿no? ¿Tú qué piensas? Sí, es injusto, pero la realidad es de que son situaciones que pudiste haber contenido, ¿no? O sea, por ejemplo, dentro de los foros donde hablan estos grupos de ransomware, muchas veces platican que ellos no compran accesos a compañías en las que en algún momento o ellos o un grupo ya haya ingresado y no haya podido escalar el ataque, ¿no? Entonces, eso habla de que existen compañías que son seguras y de que existen compañías que siguen los procesos y de que existen compañías que no han sido vulneradas por estos grupos, aunque los tengan dentro de la red. Pero eso es algo que no sale en las noticias. Eso es algo que nadie dice, ¿no? Pero ellos lo dicen. O sea, yo no voy a contratar o yo no voy a pagar por un acceso que, digamos, lo han de ver contratar, el acceso lo han de ver comprado de un atacante. Dicen, yo no te voy a pagar por este acceso 50 mil dólares o 10 mil dólares porque simplemente ya lo intentó alguien más que ya lo intenté yo y no tuve éxito, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay culpa. Tal vez sí no debemos tal vez de crucificar a las compañías porque al final de cuentas estamos hablando con grupos, estamos hablando de que quien está atacando son grupos demasiado avanzados, con técnicas muy avanzadas, que conocen su negocio, que tienen las 24 horas, los 365 días del año para mejorar sus ataques y para desarrollar nuevas técnicas y nuevas herramientas. Pero si hay empresas y ellos lo dicen, que se han defendido de ellos y que no pueden con ellos, pues entonces quiere decir que no es algo imposible, ¿no? Y ahí, no sé, o sea, yo lo dejaría a la opinión de cada persona de se debe de crucificar o no se debe de crucificar a una compañía cuando hay compañías que sí se han logrado defender exitosamente. Esa es muy buena pregunta, Iram. Y para los que nos están siguiendo, pues que nos comenten, que nos manden un mensaje diciéndonos si eso, es más, hagamos una encuesta en Twitter, ¿no? Ya que estamos acá, podríamos hacer una encuestita preguntando justo eso, si se vale crucificar a las empresas que han sido hackeadas por ransomware. Es más, vamos a ponerlo en Twitter de una vez. Y que nos contesten, ¿no? Sí, súper. ¿Qué le parece? Sí, pasamos al siguiente tema, metemos la cortinilla. Ándale, vamos de una vez. Es más, déjame, creo que ya la tengo aquí. Vamos para allá. La base de datos de podcast ha sido actualizada. Creadores digitales. Happy tecnología sin voz. Ya estamos de regreso y ya está la encuesta. Ya la acabo de generar. Entonces, pásense allá, creadores digitales, y coméntenos, contéstenos si se vale crucificar a las empresas que han sido víctimas de ransomware, ¿no? Ahí están las opciones. La primera es no, pobres. La segunda es sí, no se prepararon. Y la tercera es que es ransomware. Entonces, vayan y contesten la encuesta y díganos qué está pasando. Y ya estamos en esta segunda noticia. Irem, ¿vas a seguir tú con la segunda noticia o vas tú, Alina? Bienvenida. No, bienvenidos a ustedes. Bienvenidos a todos los que nos están viendo. Y, este, no, lo que ustedes buscan. Aquí el señor productor que nos diga en concluyamos. Es que, es que, bueno, luego les platico. Ya me están regañando de tomar cerveza, pero bueno. Oye, pero yo agrego un punto desde mi campesino punto de vista de relaciones públicas. Venga, venga. Que Adventure tiene muy buenas relaciones públicas y muy buen presupuesto. Entonces, yo me imagino que es por esa, la razón que no estamos viéndolo en medios tradicionales. Pero, hijos, sí tiene un brazo muy fuerte para ser manita de puerco algunos medios. Y, pues, tiene clientes también muy poderosos, de alguna manera. Creo que si estuviera, digamos, en la redacción de alguna de estos canales de televisión, sí, sí, sería algo como de, hay que pararlo, porque, pues, sí, pisa bastantes callos. Ahora. Pero, ¿a qué te refieres con muy buenas relaciones públicas? ¿Pagan bien? Sí, claro. O sea, en el tema de, por ejemplo, de manejo de crisis, hay muchos que, pues, en vez de que promuevan las entrevistas como las tenemos nosotros aquí, más bien es como que contactan a los medios y les dicen, oye, esto no lo puedes publicar, ¿no? O sea, reserva de otras cosas. Entonces, mmm. Es línea editorial. Exactamente. Entonces, sí, creo que es una de las cuentas más grandes y, pues, no sé, o sea, sí fue una noticia muy, muy grande en los medios electrónicos y me sorprende, ¿eh? También me sorprendió mucho, 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 mucho. Sí, pero lo dijiste tú, Iram, ¿no? Es Big Four. Quiere decir que solamente hay otros cuatro pelados que le pueden dar servicio de esa escala a tantas compañías mundiales, ¿no? Pero quiero destacar. O sea, ¿dónde no están metidos? Quiero destacar que Google, por ejemplo, mandó esta semana un comunicado de te sugerimos cambiar de contraseña porque sufrimos una vulnerabilidad y lo están comunicando de una manera que ya hasta parecería que a nosotros no nos importa. Entonces, me preocupan esos comunicados. Antes decía yo, bueno, es que avisan a la gente y ahora lo avisan, pero como, pues, si no pasará nada. Entonces, no creo que sea solamente de Accenture, pero yo creo que tema corporativo, en específico en México, sí pudo haber permeado de esa manera. Sí, y fíjate, Mariana nos está siguiendo. Bienvenida, Mariana. Gracias por estarnos viendo. Dice Herrero con asador de palo en casa. Pues sí, y justo también lo comenta en Twitter. Dice que son empresas que se dedican, si son empresas que se dedican a la seguridad informática, pues que por supuesto se les debe de juzgar, ¿no? Entonces, sí. Pero bueno, nos extendimos ya de la nota anterior, aunque ya habíamos metido el... ¿Cómo se llama la cortinilla? La base de datos de podcast ha sido actualizada. Creadores digitales. Hacking y tecnología sin bots.